¿Qué opinas del estado actual del mundo del adiestramiento de la educación canina? ¿Hacia dónde crees que vamos? Horrible. Está horrible, horrible. Horrible te voy a explicar por qué. No estamos regulados. Bien. Eso ya llevamos tantos años que ya forma parte del ADN. Pero, claro, cuando te metes en redes como TikTok, te das cuenta que cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Y que como no hay una regulación, como no hay un... O sea, aquí yo pañera pago autónomos y soy profesional. El otro día estaba escuchando a un señor que decía estos cursos de adiestramiento que hay ahora ¿Qué son? Para tener un título, decía. Eso es para colgarlo ahí, pero no va absolutamente para nada. Digo, madre mía. Ojalá los hubiera tenido yo en su día. O sea, que luego tú, lógicamente, sí que tendrás que trabajar con perros y tener experiencia y demás. Digo, pero empezar con unas bases científicas de verdad. ¡Ostras! Sí, es que me tiene que ver un poco de conocimiento de lo que es un perro. Claro, que se tiene ahora. Entonces, a mí, yo creo que está... Y luego todavía hay demasiadas cosas que no se llaman por su nombre de bajo mi punto de vista. O sea, que es un poco como... Yo tengo compañeros que siguen trabajando con collares de pinchos, eléctricos y demás. Y ellos saben que yo no. O sea, no... Vamos a dejar de ser amigos, ¿no? Pero no puedes decir en ningún momento que determinadas herramientas no hacen daño. O sea, es un poco decir, no, chicos, o sea, no, esto funciona porque esto al final es... No, tío, o sea, vamos a llamar a las cosas como son y joder, y no pasa nada. O sea, si no podemos... Porque ahora el otro día le habían puesto otro nombre. Era trabajar por pulsión o no sé qué. Bueno, se va cambiando tanto. Fíjate, ¿eh? Como somos, ¿eh? Se va cambiando esta rama más dura, va cambiando de nombre para suavizarla, pero es que la otra rama también. O sea, se ha pasado del positivo a positivismo, ahora al amable, mañana será al colega, pasado al... O sea, cuando se quema un nombre, va cambiando a otro, cuando se quema ese nombre, va cambiando a otro para decir lo mismo, que es al final respetar al perro. Y espérate, porque ahora sí que la voy a liar. Que no soy propietario, que soy tutor, porque no es una cosa. Esa es otra. Esa es otra. Yo lo siento mucho. O sea, yo, porque tú te llames tutor o propietario, no me vas a decir con eso que quieres más al perro. No. A día de hoy, muchas veces lo digo, yo soy un romántico, pero soy, digo, joder, o sea, y en las clases mías, en mis propios cursos, lo digo. Y eso digo a la gente, digo, ¿qué pensáis? Digo, esos perros tienen el síndrome de Estocolmo. Se va a todo. Digo, quieren, pero porque no les queda otro remedio. Digo, lógicamente, como luego ya les digo la verdad, lo que yo pienso, ¿no? Pero vean cuando tú quieres, salen cuando tú quieres. ¿Qué tipo de vida llevan? La que tú quieras. Que tu vida es pasear por el monte con correa larga, si no corran, pues eso no va a pasar. Que tu vida es, que ser como yo, un friki del deporte, iba a hacer un poco de deporte y luego irte a ver el monte. Eso es lo que les va a gustar. Eso van a ser sus momentos, porque son sus momentos de salida de la cárcel, que digo yo. De una forma u otra. Y ya si nos vamos ya al paseo en ciudad con correa y nunca soltar, evidentemente se va a conformar el perro, pero gustar precisamente no le va a gustar. Pero es la vida que le estamos dando. Eso es. Por lo tanto, por mucho que uno quiera llamarse tutor, guía o colega del perro, es qué tipo de calidad de vida le estás dando al perro. Tú puedes llamarte yo soy el dueño de mi perro, pero darle la mayor de las calidades de vida al perro. Es que el nombre, yo no sé qué manía hay con los nombres y con las palabras. Estamos constantemente cambiando palabras porque las estamos pudriendo de tal manera que alguien saca un concepto medio negativo de es que claro, si dices dueños como propiedad y tal, y se retuerce tanto, tanto, que bueno, guía. Pues que el guía, claro, tú no tienes por qué guiar a tu perro, pues guía afuera, venga, tutor, y luego dirán, claro, pero es que tú tampoco eres el tutor del perro porque el perro es un ser individual, venga, ahora vamos a una u otra. Entonces digo, yo siempre estoy a la expectativa de ver cuál es la siguiente palabra que se pone tanto para la educación como para definir a uno mismo el humano. Ahora ya es el humano que vive, digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo tengo curiosidad de saber hasta dónde vamos a llegar. en el curso pues él se ha tenido una chiquita. que se ha tenido en el curso en el curso de la escuela